El joven talento del Bayern de Múnich, Jamal Musiala, ha generado controversia al sugerir a Kylian Mbappé considerar unirse al equipo bávaro en lugar del Real Madrid. Musiala, destacado en el fútbol alemán, argumenta que la presencia de Mbappé fortalecería cualquier equipo, incluido el Bayern. Aunque se espera que Mbappé se una al Real Madrid, la propuesta de Musiala plantea interrogantes sobre el futuro del delantero francés. Además, Musiala anticipa con entusiasmo su enfrentamiento con el Real Madrid y su amigo Jude Bellingham, añadiendo un toque especial al próximo duelo. Esta sugerencia ha desencadenado un debate en el mundo del fútbol sobre el destino de Mbappé y cómo podría afectar al panorama europeo. Jamal Musiala ha generado un intenso debate y controversia al ofrecer este consejo a Kylian Mbappé, sugiriéndole que evalúe la posibilidad de unirse al equipo bávaro en vez de decidirse por firmar con el Real Madrid. Musiala cree que sería beneficioso para Mbappé considerar la opción de integrarse al club bávaro, argumentando que podría ser una mejor decisión para su carrera en lugar de optar por el club madrileño. Musiala, una de las promesas del fútbol alemán, ha expresado abiertamente su deseo de contar con los mejores jugadores en el Bayern de Múnich. En este contexto, ha recomendado a Mbappé que tome en consideración la posibilidad de unirse al equipo bávaro, argumentando que su presencia fortalecería no solo al Bayern, sino a cualquier equipo que lo tenga en sus filas. A pesar de que se espera que Mbappé se una al Real Madrid en el próximo mercado de fichajes, la sugerencia de Musiala plantea interrogantes sobre el destino final del talentoso delantero francés. ¿Podría el Bayern de Múnich ser el escenario ideal para el desarrollo y la consolidación de la carrera de Mbappé? En medio de la controversia, Musiala también compartió su entusiasmo por el próximo enfrentamiento contra el Real Madrid, donde se encontrará con su amigo y excompañero de equipo, Jude Bellingham. La relación entre ambos jugadores y la admiración mutua que se profesan añaden un matiz especial a este emocionante duelo. La sugerencia de Musiala a Mbappé ha desencadenado un debate apasionante en el mundo del fútbol. Mientras el futuro del delantero francés parece estar ligado al Real Madrid, la posibilidad de unirse al Bayern de Múnich plantea un escenario alternativo lleno de posibilidades y expectativas. Solo el tiempo dirá cuál será el rumbo que tome Mbappé y cómo impactará esta decisión en el panorama futbolístico europeo. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.